Hola, mi nombre es Anaí y tengo 11 años. Me gusta bailar, me gusta jugar ginga, soy buena. Voy a ser básico. Me gusta estudiar, me va bien en el colegio. Cuando grande me gustaría ser doctora, me gustaría sanar a la persona. Me gusta puré, me gustan las papas con ketchup. No me gustan los porotos. Mi película favorita es Encanto. Me gusta porque tiene mucha fuerza. Mi sueño es ir a Perú a ver a mi tía. Tommy, tu casa es linda. Voy a la Fundación Nuestros Hijos. Siento que la Fundación me ha ayudado en caminar. Tommy, te quiero mucho. Gracias a ti, tengo esperanza. Voy a la Fundación Nuestros Hijos.